¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dice ahí, tres, dos, uno, ¡viendo! Entonces claro suena, y la rima se vomita Tranquilo, esto suena, y te irrita Que la comes completita Aléjate, demonio, que mis rimas son agua bendita Ok, entonces mira como ruedas, como Nach Mi voz será la luz entre las nieblas Siempre perdonará el bien, entonces no puedes Tranquilo, te metiste en el riel del tren Entonces vengo y te rompo el voto, habla de que soy cabre Cuando pasaba, vengo en su carro, tú eras su copiloto Aquí a su viento, tranquilo Te das de un mando al pavimento, pero Entonces claro, para que respete Para que lo improvise, te mando pa'l retrete Le pidió de amados a Bles Pagó tres lucas, se quedó con siete y se lo agató en sus quites Estuvo lo sueno, para que lo escuches Vengo rimandoso, soy un trueno Pero por supuesto te dejo en nada Cantas así de feo desde que te enseñó pa'l tu operación de la grisada Suéltalo, suéltalo de nuevo a la otra, la que sigue Chau Pero que lo escuches que le puedo meter, no que soy halcón Tranquilo que aquí soy el gordo compositor Ay, tengo rimas de ese empucho No me metes la madre, loco Que mi vieja te quiere mucho Así que escúchame, tú eres de mi family Y como lo hago sueno, esto es pa' mí pa' ti No te voy a tirar, eso me pongo y te lo aplico Porque eres mi hermano y cuando rapeo, no miro a cico Me veo tu cara, eso me sueno se dispara hacia afara Tranquilo, suena ya por la garganta Pero tú me quieres ganar con ingenio Entonces ven frótame la pringa y pídele tu deseo a este genio Ok, entonces es como yo te mato Tranquilo, esto no es rap por contrato Pero cada vez que sueno, es suéxico peruano Lo único underground que tienes es tu ano Así que ven tranquilo, es muy oscuro y profundo Te vengo con esa pinta de vagabundo Tengo pinta de chules, sí que fue Pero represento online, everyday and forever Perú Ahí está Básico 1 del himno Es el traductor de Google ¿Sigo? Básico 3 yo casi Suelta Maniac va ahora Me revienta Vamos Maniac Vamos Maniac La respuesta En 3, 2, 1 Tiempo Lo siento loco, yo rapeo desde la panza No soy de tu familia, hace tiempo que de ti guardé distancia Lo siento loco, sé todo lo que tienes Pero contra mí eso no te alcanza Dime quien chucha te ha dicho que en el rap tienes importancia Vengo aquí, guarda distancia a lo lejos Vengo aquí, no se trata de reflejos No hables del psico, déjalo, no seas pendejo El diablo te quiere jalar el pellejo El diablo reza Pero el rap que te traigo pudre su cabeza Este loco se expresa, alimentando tu alma Lo siento loco, estoy tranquilo, tengo calma No es por palma, no era aplauso, no es por ovación Sigo haciéndolo de concha, sumar en la improvisación Es mi decisión, esto lo hago hasta que me muera Es mejor que te salgas, tú estás bienvenido en esto No te pido ningún deseo, no puedes hablar que eres real 3, 2, 1, réplica, Mordecai y Mordecai, gana Mordecai